La cooperación al desarrollo es una política fundamental, en nuestra opinión, en la agenda pública. No es un tema menor. En ella se expresan los contenidos más diversos de los derechos humanos. La igualdad en todas sus vertientes, la democratización, la equidad, la convivencia, la justicia social y la lucha contra la exclusión social. No podemos construir una sociedad avanzada si sus cimientos se adolecen de los valores que tradicionalmente hacen posible una sociedad más justa e igualitaria. La sociedad vasca no puede salir y no debería salir de la crisis renunciando a una política de la que siempre ha hecho gala y de la que nos sentimos orgullosos y que ha presentado y ha situado a Euskadi como un referente absolutamente necesario. Si en algunas cuestiones no lo hemos conseguido, no escatrimos el esfuerzo de seguir siendo referentes en la solidaridad internacional. Porque ahí es cierto, Euskadi lo ha hecho bien y es justo reconocerlo. De ahí nuestra enmienda de totalidad, aunque podríamos no haber presentado ninguna, puesto que ya digo que los planteamientos nuestros son los mismos que los que defendimos el 20 de junio de este mismo año. En todo caso, proponíamos instar al Gobierno a mantener en los presupuestos de 2014 el porcentaje destinado en 2012 a cooperación para el desarrollo y a definir una ruta temporal para llegar al 0,7% del gasto total consignado en los presupuestos generales de la comunidad autónoma del País Vasco, tal y como se recoge en la propia Ley de Cooperación al Desarrollo. La cooperación ha sido un referente, como decía, a nivel nacional a lo largo de sus 25 años de existencia, no solo por la cantidad de fondos destinados que también, sino por la evolución en el diseño de los instrumentos para el desarrollo de la cooperación internacional, casi siempre o siempre pioneros respecto a otras comunidades autónomas españolas. La existencia de líneas de financiación, tanto desde el Gobierno vasco como de las diputaciones y de la práctica totalidad de ayuntamientos, ha dado como resultado un tejido asociativo francamente amplio, muy vivo y donde trabaja un gran número de ciudadanos vascos involucrados en ellas. Nos parece esto ciertamente interesante. En fin, lo mismo, por lo tanto, que hemos venido defendiendo todos estos meses, todos estos años. Defendemos lo que siempre hemos defendido, a diferencia del Partido Socialista. Lo cierto es que el Partido Socialista de Euskadi, según señala en su página web, tampoco sé si es correcto o si es así, parece ser que ha presentado una enmienda parcial al proyecto de presupuestos con la que solicita un incremento de 500.000 euros para la cooperación internacional y 180.000 euros de apoyo a los saharauis, algo que es a todas luces insuficiente y contradictorio, por otro lado, con la enmienda que había presentado para este debate y con lo que ha venido defendiendo en los últimos meses. Bueno, cada uno sabrá qué es lo que firma, por qué, con quién y para qué. Cada grupo político es libre, cada uno tendrá sus propios argumentos y, en todo caso, nosotros defendemos los mismos que hemos defendido antes, siempre. Nosotros sí hemos presentado una enmienda parcial, además de la enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos, sí que hemos presentado una enmienda parcial al proyecto de presupuestos para que se incremente lo destinado a la cooperación hasta los niveles de 2012 en el próximo proyecto de presupuestos, que seguramente sea rechazada por la mayoría de esta Cámara. Creo que es justo y necesario seguir insistiendo en que este es un asunto ciertamente importante, ciertamente importante. Creo que la cooperación internacional debería estar al margen, lo máximo posible, de las estrechezas económicas en las que nos encontramos. Y si nos encontramos en situación de estrechezas económicas, lo que debería hacer el Gobierno es impulsar políticas diferentes a las aplicadas hasta ahora para no tener que estar sufriendo esas estrechezas económicas. Creo que la cooperación internacional se lo merece. Creo que es un asunto de justicia social, de solidaridad, de igualdad, de lucha contra la pobreza y, por lo tanto, es interesante que al menos hayamos podido volver a debatir este asunto y hayamos podido nosotros volver a defender las ideas que hemos defendido durante todos estos meses. Gracias. 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 Gracias.